La pasantía, más que ser solo una práctica, esta es una experiencia profesional en la vida laboral. En la alcaldía municipal de Ucuapa pude realizar la siguiente actividad con la ayuda del doctor que me enseñaron durante seis meses en la unidad de tesorería, de presupuestos de contabilidad y unidad de gerencia. Lo teórico se volvió práctico. Mediante el proceso me di cuenta de algunas cualidades y habilidades que no había descubierto. Debemos estar preparados para cualquier cambio, como el que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia COVID-19. Primero días pronto pasará. Felicitar a las instituciones y empresas que permiten que estudiantes puedan conocer sobre sus políticas, reglamentos y sobre todo que puedan conocer sobre la vida laboral. Joven, tú que estás a punto de regresar. Si te gustan los retos y aventuras, te invito a optar por ser pasante. Será algo que te servirá para tu formación profesional. ¡Excelente!